El que fuera coordinador general de Izquierda Unida durante 10 años y alcalde de Córdoba, Julio Anguita, ofreció una ponencia en el Salón de la Huerta bajo el título Crisis de Civilizaciones. Maestro de profesión en el año 1972 se afilia al entonces clandestino Partido Comunista de España y cinco años más tarde pertenecía ya al Comité Central del Partido en Andalucía, llegando a ser en 1989 elegido coordinador general de Izquierda Unida. Después de un tercer problema cardiovascular a finales de 1999, cedió la candidatura a la presidencia del Gobierno de las elecciones del 2000, alegando razones de salud. En la sexta Asamblea de Izquierda Unida en octubre de ese año fue sustituido en el cargo de coordinador general por Gaspar Llamasares. Tras su primer libro, Corazón Rojo, en 2005, en el que da testimonio de su vida en 2007, publica el prólogo del libro La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación del profesor universitario investigador Enrique Díez. Y en 2008, publica El Tiempo y la Memoria, escrito en colaboración con el periodista y escritor cordobés Rafael Martínez Simanca, con el que Anguita quiere manifestar su voluntad de seguir luchando. Una voluntad de seguir luchando que sigue predicando por todo el territorio nacional, en distintas universidades y municipios, como las que impartiera en Fuentes de Andalucía, donde ofreció una ponencia a modo de clase magistral, definiendo la crisis actual que tenemos y describiendo en qué consiste, según su versión, esta problemática que él mismo califica como una auténtica crisis de civilizaciones.